En cuanto al balance, a los números, a la cantidad de participantes que fue excelente, se los voy a dejar a Zuli, que es nuestra representante de organización. Yo lo único que quería, digamos, aprovechar el momento para pedirle a los... hacerle pensar a los tacuarembuenses de la importancia de tener un partido político que los deje participar simplemente con ir a los comités de base. Es importantísimo y sobre todo la juventud que piense que la política nos define a todos. El futuro nuestro está en la política, porque el sistema político y democrático es lo más importante. Y el Frente Amplio te da la oportunidad a través de ese comité de base de participar sin tener que poner plata, sin tener que poner... simplemente gana y dedicar parte de tu tiempo a lo que es la política y bueno, de todo lo que nos afecta, las miserias humanas, digamos, las queremos mejorar, es importante la participación. Bien. ¿Qué se discutió en relación al programa del Frente Amplio? Y si ya está definido que quienes fueron elegidos para estar en los comités de base van a permanecer luego de lo que es la campaña electoral? Sí, sí. Esta elección se elige en autoridades por dos años y el programa ya bajó. Y fue más bien, o sea, el 25 de agosto, aparte de conversar los Frente Amplistas, lo que se hizo fue fundamentalmente nombrar las nuevas autoridades que por dos años van a estar en los comités de base. Bien. Zulie, ¿qué otros detalles podés agregar de lo que fue esta instancia? Bueno, quería comentarles cuántos comités tenemos en el departamento. Actualmente tenemos 12 comités de base. En las zonas rurales tenemos en Achar, en Curtina, en Carahuatá y en San Gregorio. Y después los demás son todos acá de distintos barrios. En el barrio López tenemos uno, en el barrio El Molino tenemos el comité Juliá Arévalo, en el barrio Ortiga tenemos el comité Eber Machado, en el barrio Ferrocarril tenemos el comité Negro Chamamé, en el barrio Santa Isabel tenemos el comité Lorejano, en el centro acá tenemos el comité Memoria Futuro. Así que en total en el departamento tenemos 12. Al día de hoy han realizado asambleas 10, nos quedan dos. Villancina va a realizar el próximo domingo y el Lorejano va a realizar el día 2, el sábado 2. Bueno, este año se elegían cuatro secretarías obligatorias. Cada comité tenía que elegir Secretaría de Organización, Secretaría de Finanza, Secretaría Electoral y Secretaría de Comunicación. Esos eran los cuatro cargos obligatorios. Después podías elegir un presidente, un encargado de juventud, de género, todo lo que quisieras podías elegir. Pero habrían cuatro secretarías que tenías que elegir o elegir. Muy bien. Zuli, y comentanos, sobre el balance final, sobre las autoridades, ¿quiénes son? Bueno, en el momento no tengo todo porque eso va todo a Montevideo. Se hizo a través de una plataforma, todavía no nos devolvieron el acta. Esa plataforma se hacía todo en internet en el momento. Eso fue a Montevideo, ahora nos devuelven el acta y ahí sí vamos a tener las autoridades de cada comité. A su vez se llenaba una planilla papel también, pero eso lo tiene cada comité. Como te decía, nos quedan solo dos por hacer.